Vamos a seguir conversando, pero tenemos un llamado de Gino Costa. Gino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con la presidenta. Sí, Cristian, muy buenos días, porque comienza la campaña en contra de la vacunación hacia la influencia, una campaña que por supuesto se desarrolla en invierno y muy importante para los grupos de riesgo, para que pongan atención embarazadas, los menores de edad, también los adultos mayores, todos ellos tienen que estar muy atentos porque la influencia es una enfermedad que se hace presente cuando ya comienzan a bajar las temperaturas y qué mejor de conocer de esto con la presidenta de la República. Michelle Bachelet, presidenta, muy buenos días, una campaña que se hace justamente para la prevención y que es un buen periodo para poder lograrla justamente ahora. Bueno, efectivamente es una campaña que parte por dos meses y si es que hay que alargarla, la alargamos a partir de hoy día, 14 de marzo, porque lo que nos importa es proteger. ¿Y proteger a quiénes? A las personas que tienen más riesgo de contagiarse con una influenza que en los sectores de riesgo puede llegar a ser grave, ¿no? Porque la influenza no es un refrío, la influenza es un virus que afecta mucho más gravemente, puede dar otitis grave, bronquitis, pero también neumonia, ¿no? E incluso puede ser letal si es que uno tiene algún factor que lo lleve. ¿A quiénes queremos? Ah, además se vacuna gratuitamente, tanto en los consultorios públicos, pero también privados, porque la vacuna la provee el Estado, ¿no? ¿Y quiénes hay que vacunarse? Primero que nada los adultos mayores de 65 años. Presidenta, aquí tenemos una lámina que podríamos aprovechar para ver. Adultos mayores desde 65 años o más, niños y niñas entre 6 meses y ahí dice 5 años, pero es 5 años, 11 meses y 29 días, ¿no? Las embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, adultos, los enfermos crónicos, personas que pueden ser diabéticas, hipertensas, fibrosis quística, insuficiencia renal, o sea, un conjunto de personas con enfermedades crónicas, pero también estamos incorporando a los trabajadores que trabajan con aves o con cerdos, porque acuérdense que hay la gripe aviar y la gripe porcina, entonces ellos se vacunan. Esta vacuna, que es segura, es sana, protege, incluso uno le disminuye como a la mitad el riesgo de tener una influencia, pero si le llega a dar, le da más suave, ¿no? No tiene las complicaciones más graves. Sí, Cristian. Sí, hola, ¿cómo está? Muy buenos días. María Luisa y a todos ustedes. Hola, Presidenta, qué gusto. Acá somos hartos. Sí, tantos siglos. Sí, muchos. Presidenta, le quería preguntar con respecto a la evaluación de esta campaña en los años anteriores. ¿Fue positiva, me imagino, no? Ha sido positiva en general, pero el año pasado tuvimos la preocupación de que no fue tan bueno el porcentaje de gente que se vacunó, particularmente en adultos mayores de 65 años y embarazadas, ¿no? Entonces, por eso queremos pedirle a ustedes a los medios que nos ayuden a informar a la gente, porque de verdad que previene la influencia o da una mucho más suavecita, porque y hay riesgos, digamos. Oiga, Presidenta, qué gusto verla hace tantos siglos que no nos veíamos desde que la reporteaba. Pero le quería preguntar, ¿se vacunó usted ya? Ahora voy a hacerlo de inmediato. ¿Va a vacunar a alguien o no parta por el vino, Presidenta? Siempre doy el ejemplo, ¿no? Sí, pues. Así es, vacune a alguien o ahí. Aproveche. Va a pasar el invierno, te sabe que para los reporteros es bien difícil el invierno. Bueno, usted sabe que estas son las indicaciones obligatorias. Me faltó mencionar el personal de salud, porque obviamente tienen que estar en buenas condiciones para atender a los que se enfermen, ¿no es verdad? Y también muchas veces las Fuerzas Armadas, Carabineros, todas las personas que tienen que estar haciendo turnos permanentemente, ah, los otros que vamos a vacunar es a las personas damnificadas, no solo por los incendios, también por los aluviones, por distintas razones. Por un lado, porque muchas veces están viviendo en condiciones como un poco más hacinadas o precarias, ¿no es verdad? O pueden estar albergados, así que también todos ellos van a ser vacunados también. ¿Dónde se deben acudir los grupos de riesgo? ¿Dónde se deben dirigir para acceder a estas vacunas gratuitas? A los vacunatorios normales, a sus consultorios, o si se vacunan en clínicas privadas, en las clínicas privadas. Vamos a tener también móviles, como aquí, por ejemplo, hay gente que va a venir a distintos lugares, estamos ahora en un centro diurno para adulto mayor de la comuna de Recoleta, entonces justamente los equipos se trasladan acá y vacunan. ¿Y esto comienza desde hoy? Desde hoy día. ¿Y se extiende hasta? Se extiende hasta aproximadamente el 16 de mayo, pero se va chequeando permanentemente el porcentaje de vacunación y ahí si se requiere alargarlo, se alarga. A veces hay que llegar a lugares más aislados, entonces la verdad que esa luce, esta es la campaña de invierno tradicional, han sido compradas 4.600.000 dosis, ¿no es verdad? Para adultos y así que hay vacuna, aprovechémosla y pasemos el mejor invierno que se pueda. Más allá de los grupos de riesgo que uno entiende que se tienen que vacunar, cualquier persona, ya sean los consultores o comprando la vacuna, ¿es recomendable que se la ponga o no? Es recomendable. Mire, yo me la he puesto todos los años, desde que era Ministra de Salud, me la he puesto todos los años y la verdad es que he pasado súper bien, nunca me he contagiado de influenza. Bueno, a veces tener, bueno, ni resfrío, he estado bien sanita, pero la verdad es que nunca, nunca he tenido un problema de influenza y eso creo que ayuda mucho. Pero sobre todo, como digo, a las personas, los grupos de riesgo, bueno, cualquier persona puede también vacunarse, bueno, la gratuidad está asegurada para las personas indicadas, pero para aquel persona se puede vacunar. Presidenta, usted ahora va a la actividad, así que la dejamos, muchas gracias por estar. Por vacunarme y a vacunar. Excelente, José, muchas gracias por estar junto a nosotros. Recordemos que la Presidenta es doctora, así que de inmediato va a participar de esta vacunación de todas las personas que se encuentran acá, adultos mayores, preferentemente en la comuna de Recole. Así es, Gino. Oiga, Presidenta, le mandamos un beso grande, ojalá la podamos tener otra vez.